¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las cuatro. Las cuatro es final de tiempo, ¿no? Podemos aclarar a las cuatro, después repetimos a las seis. ¡Madre! ¡Uhh! Después de la propuesta de que habíamos hablado con los clubes de la ecuación de seis a ocho. Y si nos da ganas, cerramos a las ocho, lo repetimos de nuevo. Cuando no, vamos viendo ahí. ¿Llega a ver la reunión también? Cambiando. ¿Y de tu año? Bien. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!